El cuarto asalto, otro asalto que se lo anotamos a Wilson Silva en esta pelea estelar una excelente cartelera, 14 de junio se realizó y esperamos que vengan otras más aquí vieron acción también Freddy Fonseca, Francisco Fonseca, Bayros Rostrán varios de los muchachos del boxeo nacional esas peleas las vamos a estar transmitiendo aquí en Estina Neutral donde más, esta es la casa del boxeo nacional e internacional en Costa Rica Wilson Silva contra Edwin Pérez, Mario Vega nos comenta un poco lo que se está viviendo creo que conforme pasan los rounds se convierte en un martirio para Edwin Pérez quien con mucho coraje, con mucha valentía trata de sacar la tarea pero Wilson Silva no se ve y aquí está conectando una buena andanada de golpes Wilson sobre todo con la izquierda en corto para la cual Edwin Pérez no está teniendo defensa me imagino que el profesor Obando mandó a Edwin a tirar el jab en este último round lo hizo en los primeros segundos pero inmediatamente ya después me imagino que está cansado porque dejó de tirar el jab y volvió a la pelea que le sirve y que le gusta a Wilson que es el pie a pie ahí tirando fuerte y Edwin dejó de tirar el jab como vemos no está tirando el jab y le está permitiendo a Wilson seguir en su plan de pelea yo lo he visto hasta el momento ganar todos los rounds tal vez el último round podría uno dar un empate porque no tiraron pero todos los rounds lo he visto a Wilson arriba y creo que va a ser la sorpresa de la noche si todo sigue así y no pasa lo que pasó en su última pelea a Edwin que logró descifrar el combate por un knockout impresionante si recordemos que su pelea contra Nelson Lara la última que vimos y que transmitimos aquí en canal de boxeo ha tenido otra pero en el caso de Edwin esa pelea no comenzó bien pero conforme fue avanzando el combate le fue imprimiendo su rigor, su vigor y a la postre terminó imponiéndose a un combativo también Nelson Lara trata a Edwin de golpear en los planos vamos pero bien la esquiva de Wilson Silva quien mantiene sus manos cerca del área para protegerse y Edwin Pérez mira a la esquina las instrucciones del profesor Obando seguro que hay preocupación en la esquina porque no está trabajando bien Edwin Pérez no le da la condición física a Mario para seguir adelante si y me parece a mi que Edwin debería de donde tira el upper de izquierda cruzarlo con la derecha ya que tampoco Wilson está quitándose muchos golpes y cruzarlo para hacer daño pero ahí vemos como tira a la izquierda pero no la acompaña con la derecha y Wilson fiel a su estilo sigue tirando un golpe ya no estaba tirando antes estaba tirando dos o tres golpes y Lázaro te iba a decir antes de que se nos acabara la round anterior agradecerle a don Ronald Álvarez que ha hecho una gran labor no ha sido una pelea fácil porque los dos han estado tirando mucho golpe pero él ha pasado desapercibido como lo bueno del boxeo digamos bueno el trabajo sobre todo cuando es un combate entre dos fajadores terminó el quinto round se dieron bastante pero conforme avanza la pelea vemos que Wilson Silva se le nota que tiene una mejor condición física que Edwin quien ahora sale moviéndose hacia atrás elegantemente pero sabe que tiene que forzar el combate lo alcanza Wilson Silva y Edwin va hacia atrás trata de recuperar movilidad lanza un golpe en forma de gancho que no llega a ningún lugar y acá ya vuelve Wilson Silva a meterle presión a meterle candela a Edwin Pérez aquí le está metiendo bastante presión Wilson Silva que lo decíamos es de la hermana República Nicaragua llegó a este combate sin victorias con cuatro reveses y un empate no hace daño el upper que está tirando Edwin y que lo está conectando pero no ha hecho daño en la humildad de Wilson lo ha tirado los últimos dos rounds y lo sigue pegando y pegando pero simplemente hoy es la noche de Wilson definitivamente está decidido a ganar no hay nada que lo detenga ahí vemos que tal vez tiene un pequeño corte Edwin sobre su ceja izquierda Mario interesante la acotación suya esta pelea de cabeza a cabeza con roce de guantes normalmente termina alguien cortado más bien yo estaba pendiente que en cualquier momento se iba a notar la buena observación que usted hace Mario de que Edwin tiene un pequeño corte producto del duro bregar durante seis asaltos contra Wilson Silva pelea de zapatilla con un zapatilla Edwin tratando de tirar pero no creemos que le cause daño mínimo a Wilson Silva que esta noche se ha graduado con honores ante uno de los boxeadores más combativos que tenemos en Costa Rica y también más experimentado recordemos que Edwin Pérez este iba a su pelea en número 40 25 triunfos y otra veces 4 empates mientras que Wilson Silva apenas tenía 5 combates y no había ganado ninguno Cázaro me parece que los golpes de Edwin más que ser golpes contundentes ha estado cacheteando tal vez como decía usted sinónimo de la condición física y no ha hecho nada de daño en Wilson debería de tirar más de un solo golpe ahorita vemos que solo tira uno y después del otro no está haciendo combinaciones y está tratando de sobrevivir y en la búsqueda de tal vez pasando los golpes para poder pegar el gancho arriba que es lo que a él le gusta y que le dio resultados en ese knockout la pelea que hablamos pero no veo como como puede hacerle daño a Wilson que sin duda alguna como dijo usted se robó la noche aunque creo que esa mano ahorita que le pegó abajo que durante este último round lo ha trabajado abajo lo golpeó un poquito pero vemos a Wilson que va para adelante otra vez buena la condición física de Wilson Silva se ve más ajustado el peso se ve más fuerte un Edwin que pareciera que carga sobre sí el rigor del gimnasio la necesidad de bajar de peso para llegar a la división pactada se van a saludar el séptimo exacto de este combate entre Edwin Pérez y Wilson Silva hasta el momento tengo a Silva 5-1 Mario no sé cómo usted tendrá la pelea Lázaro me parece que esas son las tarjetas aunque son las no oficiales pero me parece que más o menos así va el combate y vemos a Edwin que siempre inicia con lo que debería hacer tirando el jab pero muy rápido la presión de Wilson lo afecta y cae en el mismo juego Don Mario es exactamente eso que usted dice o sea Edwin sabe lo que tiene que hacer tiene el conocimiento tiene el bagaje boxístico necesario pero no lo puede hacer ese es el tema que no le alcanza la gasolina no le alcanza la condición física para desarrollar el tren de pelea que estoy seguro que Edwin y sus profesores de Quielo Bando lo saben al pie de la letra hay que trabajar esa afuera pasos laterales y ir combinando pero una cosa es lo que uno dice en la teoría y otra cosa es estar sobre el ring y no tener el aire no tener la condición física necesaria para hacer lo que se requiere en una situación apremiante como esta en la que pareciera que a Edwin Pérez se le está yendo el triunfo Lázaro me gusta mucho Wilson Silva la manera que ha hecho para esta competencia la manera que se preparó lo vimos en el gimnasio en estos días que estuvimos en la sabana con muchas ganas mucha hambre de verdad que se le nota el hambre ha tirado mucho creo que el corte también en la ceja izquierda de Edwin tampoco ha sido factor buen trabajo de la parte de Oando en la esquina pero me gusta mucho Wilson ojalá que le siga poniendo así y ojalá este sea el punto de quiebre de su carrera y que nos regale mucho más combates de eso porque yo creo que la gente está muy contenta veo a Edwin muy desconcentrado también Lázaro aquí metió un buen golpe en corto le mueve la mandíbula a Wilson Silva pero creo que fue más la caída de la cabeza de Wilson con el impacto del golpe que la misma potencia del golpe yo lo veo como te decía Lázaro tal vez como decía usted signos de cansancio un poco desconcentrado y estoy seguro que la esquina le está pidiendo que tire el jab y como vemos Lázaro en todo el round creo que no ha tirado un jab más que cuando empezó los primeros dos segundos tiró dos jabs y hasta ahí y la verdad es que para un combate como este la vida es el jab si aquí vemos este tipo de golpe así de la forma que lo tira denota en cansancio no es un golpe que viene con potencia más con instinto con lo que se puede con el alma con el corazón que tiene Elvin Pérez eso no nos queda ninguna duda de hecho no estamos escudriendo el agua tibia ya sangra bastante Elvin Pérez creemos que Wilson Silva está haciendo su tarea saca la tarea esta noche ha estado constantemente atacando no en ningún momento ha ido hacia atrás aquí termina ahí le reclama un cabezazo ya de la misma frustración de Elvin tira a su cabeza signos de frustración y de cansancio supongo vamos a agradecerle a estos dos muchachos que nos han regalado una gran pelea a la gente que llegó de verdad que muy contentos porque llegó bastante gente Mario eso te iba a decir y además un día un poquito difícil porque fue el día que jugó la CL el día que la CL derrotó Uruguay 3-1 fiesta nacional con este resultado y que aún se dieran la vueltita por el boxeo de verdad que agradecerles a los amantes del boxeo llegaron a celebrar el triunfo llegaron a celebrar el triunfo la CL y esto es esquina neutral el programa precisamente de ellos de los amantes del boxeo todos los que quieran ver todas estas peleas vamos a estar pasando aquí en esquina neutral último asalto Wilson Silva sabe que tiene el triunfo a 3 minutos y no quiere que nadie se los camotee contra un Erwin Pérez que demuestre una vez más su casta demuestra su punto no pero a lo largo del combate la merma física que ha tenido le ha impedido ser el Elvin de siempre Wilson si nos escucha en la transmisión después cuando ya vea la pelea hay que trabajar muchísimo en esa guardia la verdad es que muy contentos con el trabajo que hizo pero me parece que está muy frontal debería de tal vez utilizar la guardia un poquito más cerrada para no ser golpeado tan fácilmente a pesar de que él de verdad que llevó el combate de principio a fin ha sido la persona que ha sido el agresor y que simplemente lo quiso más que Erwin Pérez Mario ¿con quién entrena Wilson Silva? con el profe Manuel Leiva así es con el profe Manuel Leiva esta vez lo está haciendo con el profe Pedro pero ya vemos que Elvin conectó buenos volados como ese último de izquierda pero simplemente no hicieron daño y a pesar de que Wilson se ve ya de nota los 8 rounds de tirar y tirar y tirar ahí sigue ahí sigue detrás de Elvin vamos a ver qué pasa en estos últimos minutos del combate y también es Ronald Álvarez típico pleito de fajadores se agarran bastante aprovechando para salvar al profe Manuel Leiva y también al profe Pedro muy bueno el trabajo que están haciendo con Wilson Silva aquí le está diciendo a la esquina que le vaya encima a Elvin Pérez para no dejar dudas porque hay que aquí vemos al profe Manuel Leiva gorra roja y vestido como seleccionado Manuelito así es así es un saludo para Leiva y de verdad agradecerle a Wilson su punto de honor sus ganas Lázaro esta pelea me da a mí como para para que se pueda repetir no me sacaste la pelera la pregunta usted que esté en la parte de la organización yo creo que bien vale una revancha tal vez un Elvin picado como se dice pueda mejorar sin duda o sea Elvin lo vamos a ver mucho mejor en su próxima pelea bajo las orientaciones del profesor Obando y yo creo que así se podría pensar en una revancha cuando vemos a Elvin ya prácticamente tirando los golpes más con el alma que con fuerza esos guantazos que salen ahí como para demostrar quién es Elvin Pérez un gran boxeador un boxeador valiente aquí vemos a Wilson Silva sabe que hizo la tarea de la noche pero hay que esperar la voz de los que tienen la hoja en el bolseo los árbitros los jueces los encargados del Partido de Justicia Ronald Álvarez tenemos el resultado de esta pelea a 8 asaltos el juez Miguel Iturrate 75 a 80 el juez Carlos Manzanares 74 a 78 y Emilia Álvarez 73 a 80 los 3 dándole la victoria por decisión unánime a Wilson Silva Wilson unas palabras para la gente cómo fue esta más que pelea cómo fue esta guerra cómo te sientes gracias a Dios por primero le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de darle este bonito evento a toda la gente me siento muy orgulloso de de la gran pelea que hice siento que cada día hay que mejorar un poquito más la próxima pelea le espero dar a la gente algo más de mí y le agradezco mucho a todo el público presente que me apoyó esta noche a todos mis amigos y esta pelea va para dedicada para toda esa bonita gente que está ahí presente la próxima vez le voy a dar una pelea un poquito mejor que esta porque se lo merecen por su apoyo le agradezco mucho una pregunta cómo sentiste a Elvin Pérez como rival qué opinas de Elvin tras esta guerra no hay que menospreciar no hay que menospreciar a ningún rival porque todos somos deportistas y porque está en el ring es porque es un gladiador y todos somos gladiadores ante los ojos de Dios pero cada uno según su preparación física pero sí siento que me hizo falta un poquito de Wilson este no es el Wilson pero la próxima vez si él quiere cuando él quiere y a la hora que quiera le doy la revancha nomás la programemos para demostrarle que me voy a entrenar un poquito más y dar un poquito de mejor evento y mostrar el 100% lo que es Wilson estoy disponible para cualquier pelea que tengan para mí